Bueno, un tema que tratamos justamente en titulares hace pocos días atrás, las infecciones respiratorias, casi el doble de muertes de niños que el año pasado. Hace poco tiempo atrás era distinto y los fallecimientos confirmados son nueve hasta fin de junio. En el 2015 las muertes infantiles por esa causa fueron cinco en todo el año. Y por otra parte en Córdoba fallecieron 19 personas por gripe A, de acuerdo con el reporte brindado ayer por el Ministerio de Salud de la provincia. Se entregó el prófugo Marcelo Mayo, el ex dirigente de Hinchadas Unidas Argentinas, fue a la Prefectura Naval en Olivos, quedó a disposición de la justicia, se lo acusa de haber ocultado un arma que utilizaron en el año 2008 en el asesinato a dos colombianos en el Shopping Unicenter. Tercer título, los 23 perros que ya son cuestión de Estado. Esto es una historia increíble, porque una familia denuncia a otra que tiene ese número de mascotas. interviene la Nación, interviene la provincia, interviene la municipalidad, porque llegó una carta al presidente, al mismísimo presidente, y entonces desde la presidencia le bajaron órdenes a Mestre y a Higiene Urbana, que haga algo, que ordene la inspección de la casa y que vea si puede o no estar los pichichos. Otro título, 1.500 millones de pesos, una cifra muy importante, Bancor sale a sostener la producción, líneas de créditos dirigidas a comercio, industria, autopartista, agro, áreas en emergencia, a una tasa del 22% anual, muy conveniente. Trascendió que en un corto plazo se podrían anunciar, atención a este dato, préstamos hipotecarios ligados al Procrear Nacional por parte de Bancor. Otro título, quieren recuperar un lienzo que estaba en el Buen Pastor. La provincia analiza cómo rescatar un óleo de Camiloni en poder de la orden religiosa que estuvo a cargo del templo hasta el año 2000. Sucede que tras el escándalo de las cuatro murales falsos pintados en la capilla y desacralizada, eso está ahora en propiedad de las monjas y las monjas parece que no lo quieren entregar. Pero guardan, veis las monjas con el problema. No, otra vez las monjas, viejo. Están complicadas las monjas. Es distinto. Ingresos brutos. Detectaron, esa es la palabra que se llama así, no van a tomar esto como una discriminación, 1.500 enanos fiscales. ¿Qué es eso, Daniel? Bueno, el resultado de un cruce de datos, pequeños contribuyentes de este tributo, que lo que hacían justamente era tributar por debajo de lo que deberían haberlo hecho. Es una forma de evasión. Enano porque no estaban del todo desaparecidos, sino que menos de lo que correspondía. La pesquisa tendrá un impacto de 6 millones de pesos adicionales en la recauda anual de este impuesto. Y hay que juntar de todos lados. Muy bien. Para evitar robos, controlan grandes estacionamientos. Un shopping y un supermercado. Ya instalaron sistemas automáticos para registrar ingresos y egresos de vehículos. Ojo, que hubo fallos en contra, ¿no? Otros comercios suman guardias civiles, policías adicionales y vigilancia por video. ¿Me decía, doctor? ¿En contra de qué, perdón? Hubo fallos en contra, dijiste. En contra de los supermercados y los shopping cuando se les robó un auto dentro del lugar. Perdón, creí que era en contra del sistema. No, está bien. Yo hablo rápido para... Si no, después me reto. Cada vez más chicos adictos piden ayuda en la quinta, la seccional quinta. Ante esta realidad, el cura Oberlin busca crear una granja de recuperación para que los jóvenes salgan adelante. ¿Sabe dónde? ¿Dónde? Bueno, le han dado datos de un regimiento militar abandonado en José de la Quintana, acá cerquita de Altagracia. Hay 20 edificios que están allí sin hacer nada. No se ha hecho nada, sin recuperarlos. Bueno, es un lugar muy importante. Los edificios no pueden hacer nada. Los que tienen que hacerlo son los hombres. Bueno, y eso dice, ¿por qué no hacemos una granja modelo? Vamos a ver qué pasa. ¿Hay otro título más? ¿No? Parece que se acabó.